empezamos empezamos con soraya soraya la suelta me empieza aquí pero está contenta de dónde vides tú mininco y la hija se llama martina martina martí también sería aquí bueno y acá está mi amigo alex alex ellos son matrimonio y ella es la hija camarita yo me pongo muy contenta con ellos porque ellos se conocen desde los 14 15 años y forjaron una familia una familia de esfuerzo ella me dijo que tú me sigues hace cuánto tiempo en ticto como dos años ella me sigue en ticto hace dos años y me puse muy contenta porque ella me contactó un día en la noche me dijo no lo puedo creer me contestaste y hoy día raudamente rápidamente estamos llegando tu auto pensaste que esto iba a ser posible no la verdad es que bueno nosotros era un sueño bien lejano que pensamos que jamás lo íbamos a llegar a concretar años trabajando para poder lograrlo y gracias a la señorita andrea acá lo logramos y en tiempo récord así en una semana con el auto de nosotros ahora ya en las manos así que feliz más que feliz que el sueño se concretó y gracias a ella mira más que gracias a mí esto lo hicimos las dos y los tres ella me whatsapp yo la llamé al tiro en la noche le hice la entrevista por pasar al día siguiente tenía el crédito aprobado al día siguiente ella misma al tiro viniste a firmar el crédito después me bajó el pie yo pedí el auto facturamos el auto llegó le avisé hoy qué tienes que hacer y me dijiste trabajar hoy 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 qué día es hoy hoy es 11 de julio de 2024 todo súper rápido y quería yo hacer este vídeo contigo y me estoy colgando muy serio porque de verdad me emocionaste y nos dimos un gran abrazo cuando viniste a ver tu auto porque tu auto lo dijiste tú era tu auto soñado ahorraste platita para el pie un buen pie y más encima tuviste la suerte de poder concretar el de tres correa de asiento el de tres correa de asiento para tu familia y qué te puedo decir yo es un orgullo puede ayudarte a cumplir tus sueños usted es una familia de esfuerzo se conocen desde los 15 años es maravilloso más encima estábamos cumpliendo estábamos de aniversario cuando concretamos la venta así que más que regalado estábamos cumpliendo 21 años de matrimonio linda la llave mamá y la llave hija qué linda hasta la llave linda ábrelo por favor cómo suena con lindo yo soy la más feliz de todas porque porque estoy ayudándote a cumplir el horario nuevo de verdad a mí me pone muy contenta y orgullosa de ser partícipe de haberte ayudado con un granito de arena y que no hayamos podido enlazar juntar en entregarte tu auto nuevo de verdad es un privilegio poder brindarte y ayudarte con tus sueños muchas gracias muchas gracias de verdad un millón de gracias por todo el apoyo el respaldo y la compañía desde el primer día hasta ahora y yo creo que voy a seguir contando con usted cualquier duda o consulta así que eso lo tengo claro lo tienes claro yo soy 24 7 lo que tú necesites sí o sí de lunes a lunes vas a contar conmigo y eso se agradece eso lo tengo claro así que eso igual se agradece lo voy a tener siempre en mi corazón muy agradecida de verdad muy agradecida porque yo sé que este un es un sueño que nosotros teníamos que como le decía con nosotros jamás pensamos que vamos a llegar a concretar pero yo siento que si no hubiese sido la ayuda suya no lo habríamos concretado porque pasamos por muchas automotoras que llamábamos nos decía nos vamos a contactar y nunca se contactaban en cambio con usted fue así pero neto al tiro de una en la noche contestó y listo y se concretó toda de una cuenta así y como les digo en menos de una semana yo tengo mi auto en las manos entonces eso más que feliz muy agradecida y 100% recomendada muy muy recomendada la señorita andrés amiga estamos para ayudarte no sólo tú no eres un número tú eres una persona y quieres un cliente agradecida de que me hayas contactado y poder ayudarte a cumplir tu sueño detrás de ti hay una familia y todo un esfuerzo así que qué mejor privilegio de entregarte esta maravilla mira qué hermoso su auto está bonito está hermoso tres cordial de asientos camarita mira enfoca esta pantalla mira mira tócalo siéntelo mira mira caja de seis cambios freno eléctrico pantalla de pantalla multifuncional con apertar con todas las funciones aire acondicionado de tres cordial de asiento maravilloso mira tú quédate aquí porque carlos voy a seguir con tu marido tú sigue tocando en la utilidad tú vas a conducir ahora un tipo bien haga mandar entonces ya muy bien no en vaga acomodate como suena tu primer auto nuevo mi primer auto nuevo para para ponerle es ahí estamos ahí frenando tu primer auto nuevo mi primer autito nuevo voy a buscar a tu marido ya ya alex alex ven para acá amigo mira mira mirá mirá camarita mira por acá mirá estas puertas mirá acá mirá te fijas como que se llama tu hija Martina Martina ven para acá súbete atrás como quieras súbete 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 será la primera ahí cómo queda Martina qué tal perfecto ¿quedas bien? sí ¿quién le puede decir a tu mamita? ¿tá hubo ellos a tus padres? sí un gran logro, ¿cierto? un rico auto ahora van a poder salir todos aclanados mira color gris ¿te fijaste en la media llanta? sí la fileta mira la cámara de retroceso y este es el Chang'an X7 Plus Luxury MT la versión de entrada mira aquí camarita tenemos mira aquí tenemos el botiquín Chang'an con el extintor ahí tenemos la gata y las herramientas que tengo yo en mi escritorio que vamos a entregar aquí esto se tiene el Isofix ¿hay bebés en la casa o no? no ¿no? ¿no hay? no ya por aquí hay unas patitas que se levantan mira ahí ¿te fijas? sí en caso de que tengas que la Martina se corre para allá y hay que echar no sé un saco de algo maleta equipaje esas cosas cierre su portalón por favor perfecto esa es la antena la antena tipo tiburón ¿ya? ven para acá Alex mira rica yanta está bonita ustedes habían tenido vehículos usados antes ¿cierto? sí siempre usados siempre usados y ahora uno nuevo mira este detalle esa moldura precioso camarita amiga ven mira está encendido súper silencioso mire que hermoso se ve bonito está hermoso está hermoso el señor ahí está feliz está regulando 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 venga para acá mira aquí tenemos cámara también me imagino que tú regresaste la ficha técnica sí tan hermoso ya aquí estamos los tres y la Martina está sentadita adentro que nos vamos a despedir ¿cierto? sí venga para acá amiga de corazón muchas felicidades para mí es un honor poderlo haber atendido de verdad y más encima se lo habían asegurado sí asegurado un abrazo muchas gracias nos despedimos una camarita chao camarita chao camarita chau 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 Gracias.